Que por todos es conocido que realmente se ha hecho una declaratoria de utilidad pública de acuerdo a la ley, la declaratoria no basta, después del proceso de la declaratoria, perdón porque es únicamente una resolución, sigue un trámite que es un proceso legal vía judicial para obtener el título de propiedad y a cambio se le indemniza al propietario porque el Estado no permite la confiscación, es decir, a nosotros nos gusta o determina el gobierno municipal que este terreno está bonito para hacer un parque, por ejemplo, y simplemente declara la utilidad y quita el terreno al propietario, no es así legalmente. Nosotros de acuerdo a la ley debemos pagar el valor del terreno y el precio comercial, es lo que no se hizo, solamente se emitió la resolución, ya la misma asesoría jurídica de la dirección admitió esta situación, conoce esta situación y lo que habíamos quedado hace dos reuniones anteriores, era justamente tratar de saldar un poco la situación porque la realidad legal va a ser bastante triste en verdad, el propietario ha sido muy claro, tiene el título escriturario, nos consta ya eso, está pagando impuestos, acá el señor alcalde tiene en sus manos los documentos, realmente la realidad jurídica es bastante compleja, el mismo propietario manifestó que de no haber un consenso entre la comunidad y la escuela, él va a proceder ya a demandar judicialmente y la realidad, digo yo, todo el resultado lamentablemente va a ser desfavorable porque la misma ley dice que no se permite la confiscación, es decir que habrá que pagar ese terreno y eso tenía ya bien claro la dirección de educación, realmente me apena que la doctora no haya asistido a este tipo de reuniones que son importantes porque ella la última vez había aceptado que se llegara ya a un consenso entre la escuela y la comunidad. ¡Gracias!